Pueda recuperar el balón, donde está Eto'o. Ojo Eto'o dejando ese balón, reclamaban fuera de juego, pero Xavi controla la pelota, el remate cromático, golazo, golazo, que golazo, que golazo acaba de marcar Ronaldinho para el FC Barcelona. Sin duda puede ser el gol de la jornada, porque ha sido extraordinario, 0-1, gol del Barcelona. Bueno, pues de donde no había nada, pues el Barcelona con la calidad que tienen sus jugadores y pueden sacar un gol, fíjate que el centro no se puede rematar de ninguna otra manera. Sin encanar definitivamente a Clavero, Roliger, Ronaldinho que no buscaba un pase, pero al final lo ha conseguido Marc Ayuli, el tercero del Barça. Me gustaría ver la repetición porque parecía que Ronaldinho, simplemente el balón se estrelló en él, siendo quien es y teniendo la calidad que tiene. Ahí va el lanzamiento, primer palo, gol del Zaragoza, Gaby Milito acaba de abrir el marcador. Termina entregando para Ronaldinho y ha recuperado en cara sobre de Alexandro, se le va por dentro, atención a la segunda, al segundo regate que balón acaba de poner a Messi, Messi de cabeza. Atención al córner, balón al segundo palo, remate a Ronaldinho, gol de cabeza de Ronaldinho, que ya lleva dos de cabeza esta temporada. Acaba de empatar el partido Ronaldinho, segundo palo libre de marca Ronaldinho. Mota cuando ataca a Ronaldinho, se va de Alexandro, intenta lo mismo con Diogo, le aparece al paso Sergio, que balón acaba de dejar, a dejar pasar el récord, balón para Yuli, la va a pegar Yuli, recorta Yuli, se va a la milla de fondo, Yuli. Aparece a punto del remate, Thiago Mota, despejó Sergio, balón que controla a Ronaldinho, que bonito Ronaldinho, que bonito Ronaldinho, una más. Ahí ya se pone el suelo porque de tanta vuelta y revuelta ya yo creo que había perdido hasta la noción de donde se había dejado el balón. La pelota le queda a Gutjonsen, saca para Ronaldinho, buen balón para Yuli, la baja a Yuli, se le echó encima a Gabi Milito. Muy bien Gutjonsen ahí. Yo creo que no está a la distancia, Ronaldinho dispara... ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho, que marca el segundo del partido y su segundo gol! ¡Qué golazo, Michael! ¡Qué golazo extraordinario! Le dio igual a qué distancia estaba la barrera. Y con sorpresas el que nos ha dado este encuentro. Atención a Ronaldinho, busca el tercero, Ronaldinho... ¡El balón! ¡Sabiola! ¡Tortura del Barcelona! ¡Sabiola metió su bolito! Ronaldinho, balón parado, espectacular en el encuentro. Tercero del Barcelona, que es el nuevo líder del campeonato. Pero bueno, es tan sosabi, parece que puede ser. Ha hecho el talonamiento. Ronaldinho buscando... ¡El gol del Barça! ¡Ha marcado el FC Barcelona! ¡Ha marcado Ronaldinho! ¡Golazo de falta! Sensacional en la ejecución, Ronaldinho. ¡Vaya gol que acaba de notar el Barça! ¡27 camino del 28! De la segunda parte, 4-2 está el Barça abajo. ¡Vuelve a tener a su lado! Ronaldinho... Senta el número, Ronaldinho, strepitoso. ¡Ah, qué gol! ¡Strepitoso gol di Ronaldinho! ¡5-0! ¡Incredibile! ¡Mamma mia, qué gol que ha fatto! ¡Mamma! ¡No tanto, ma con una rapididad, una bravura tecnica straordinaria! ¡Anche questo, Anno, quindi... ¡Cuanto vale adesso con questo gol Ronaldinho! ¡Cuanto vale adesso con i suoi compagni! ¡Cuanto è proprio un ragazzino! ¡Giovanissimo Ronaldinho! El recorte de Belletti. Belletti que buscaba el envío hacia la frontal en el otro lado. Donde Ronaldinho ha conseguido controlar el lanzamiento de Ronaldinho. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Ha llegado el tanto de Ronaldinho. Controló el balón. Buscó el disparo con la pierna derecha y superó a Palov. Un golazo para el Barça. Pues sí, eso es lo que tiene el Barça. La verdad que... En estos 28 minutos que llevamos, sin estar haciendo un juego espectacular, pues... Como ha dicho Robert, cuando llegan las inviaciones del área, la verdad que... Mr. Barcelona himself, Ronaldinho, coming in, and a long holiday. Away to Colombia. Ronaldinho, immediately involved and immediately winning his side. A free kick. Ronaldinho. Borna slung across by Ronaldinho. Golkeeper came. Bagnolov to Ronaldinho. That's a clear foul. Here's that delicious ball. Now watch here as Bouguera comes across. Surely that's a foul. Ronaldinho's ball in. Kakos volley. Took a deflection. Ronaldinho's latest corner. Attacking the near post. Here's Brazil have two. And Maison has got the vital touch. Kaká. Ronaldinho. That's a lovely ball. Wagner looks through again here. Brazil looking for the killer second goal. It's Ronaldinho. Clever away to his left. Comes infield. The chance there for Diego. It's a terrific stop. It's not a way yet. And Ronaldinho makes it 2-0 Brazil. And Ronaldinho first onto the loose ball to drive it back from whence it had come. Ronaldinho for Brazil. It's a great ball for Diego. It's a great ball for Diego. Brazil in for a third here. Ronaldinho. Ronaldinho. Encara Ronaldinho. Se'n va d'un. Se'n va de dos. Ronaldinho. Allà ensa. Ronaldinho. Gol. 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 I tornem a debat de si s'ha de ser més pràctic o no. En 2-0 ya más está bé que facin això. Jugador brasileño a Ronaldinho. També a Samuel Eto'o como ya hemos visto. Gestor serio de momento de Ronaldinho. Un muy mal imágenes al final del partido contra el Luba. Ronaldinho bien la pelota. Asociándose los jugadores del Barcelona. Teto para Ronaldinho. El taconazo a punto de salir. Toco Expósito hacia atrás. Abrir a la banda para Ronaldinho. Encara Expósito. Ronaldinho. Loca de tacón para Diego que aparece Javi Martínez. De Caracolea una y otra vez. Hasta que mete un balón para Diego. Que es bueno, tío. Que llega. Fuera. Y Ronaldinho intenta meter un buen balón para Samuel Eto'o. Juega con Ronaldinho. Aguantando sobre Expósito. Ronaldinho se va bien. Atención a Ronaldinho. Recibe Ronaldinho. Va a encarar sobre ir a Ola. Va a buscar el centro del embarque de To'. Primer palo de To'o que recibe. La pega de E. Perfecta. El golazo del Barcelona. Fantástico. Eso es el golazo. El golazo del Barcelona. Xavi ha rematado la faena. Barça quiere claramente desquitarse de los dos malos resultados que ha cosechado contra Valencia y contra Liverpool. Iniesta buscando arriba Ronaldinho arregateando el porter. Al árbitro. Atención Samuel Eto'o que se va a quedar solo. Samuel Eto'o. ¡Oh! El toque vuelve a encontrar la puerta contraria. El Barça ha perdido. Ha tenido tres derrotas consecutivas fuera cual fuera la competición. Ahí está Ronaldinho buscando el desmarque de Samuel. Samuel buscando a Ronaldinho. Que bien se ha ido Ronaldinho por la banda. Atención a Ronaldinho que ataca. Ahí está suelto. Ronaldinho caos la de vaca. Se la cambia de pie. Se va de todo Ronaldinho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué jugada! Este sí es el mejor jugador del mundo. Este sí lo es. El roso. Ronaldinho Gaucho. Sin tras y esa cae el estadio. Sin tras y esa cae el estadio. Impresionante, ¿eh? El público en pie. Impresionante. De Ronaldinho en pie hace unos instantes. ¡Está gustando! Algo que todavía se le ve a Samuel. Pero le está dando Samuel. Tantas cosas hoy al Barcelona. Iniesta un toque para Ronaldinho. Se la esconde a Expósito. Se va a Ronaldinho. Está con demasiada gente. Que balón le acaba de meter a Iniesta. ¡Waiga el balón a Ronaldinho! Que se ha ido de una finta. Le sale el paso de nuevo. Expósito la pisa a Ronaldinho. La cambia de pie. Sigue Ronaldinho. Alguna patada se escapa, ¿verdad? Alguno de Leti se enfada. Expósito está enfadado con Ronaldinho. Realmente enfadado. Estaba recriminando. Bueno, pues eso está haciendo. Tío Ronaldinho. Ronaldinho que la esconde. ¡Madre mía! Lo que le acaba de hacer de nuevo. Expósito que ni le ve. La pelota para Ronaldinho. Desatado en vuelo. Se va en velocidad. Faltar. Y probablemente debería... No, no le va a enseñar la calcimina. Porque como el partido está siendo de guante blanco. Bueno, sin creer el árbitro estropea la jugada. Porque Ronaldinho... Ronaldinho. Ronaldinho que golpea. Ha metido la manopla a Aranzudía. Creo que el balón ha pegado en el palo. Alarguero, sí. Ronaldinho contra Sergio Ramos. Se le va a ir. Atención que es un 3 para 2. Puede buscar distintas opciones. Ronaldinho que se va solo. Ronaldinho... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Absolutamente espectacular lo que acaba de hacer! ¡Pedazo de jugador! ¡Que le den dos! ¡No un balón de oro! ¡Que le den dos! ¡Impresionante lo que acaba de hacer Ronaldinho! El pase es para Xavi. El control con el pecho y el remate. ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Que golazo acaba de conseguir! ¡El cuarto para el Barça! Y esta es la guinda que faltaba en el pastel. Impresionante. Yo no sé si es que Zigan estaba pensando, bueno, que controle, que esto es fuera de juego. Y parece que quería entrarle, pero lo que se ha sacado de la chistera aquí Ronaldinho. Bueno, pues un control con el pecho. Y cuando parecía que... Control con el pecho y casi orientado. Gracias.